un nuevo vídeo de r en esta ocasión vamos a ver cómo hacer la estadística descriptiva en r en particular cómo hacer una gráfica de barra simple en r algo que ya hemos comentado es que para hacer o hacer gráficas de datos se ocupó los datos y es necesario primero cargarlos entonces en vídeos pasados ya habíamos hecho la carga de datos de esta son los otros que estaban en ejemplo ya los no les escribo los datos pero ahí están ahora todos estos datos si ustedes se fijan a simple vista parecen numéricos todos de hecho r los reconoce si miren num 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 de numérico pero no todos los datos son numéricos sino que en ocasiones cuando se hace la captura de datos por conveniencia se manejan etiquetas numéricas por ejemplo aquí era si el sujeto era fumador o no fumador cero fumador digo cero no fumador y uno fumador entonces esto en realidad es una variable categórica y yo quisiera hacer una gráfica de barra sencilla de esta parte sí que mostrará cuántos fumadores hay y cuántos no fumadores hay cómo lo hago bueno para eso y ya de hecho ya no voy a entrar en más detalle es necesario que está que tengan instalado el paquete estren r si no lo tienen y es lo más seguro de que no lo instalen y el paquete una vez que ya están esos paquetes y que ya cargaron sus datos al igual que se guardan los datos los gráficos también se guardan bajo algún nombre si quieren mantener un mejor control ustedes pueden ponerle un nombre clave a ese a ese gráfico pero de momento yo usaré le voy a llamar gráfico a mi gráfico flechita de asignación y cómo se construye bueno usando mis datos y para decirle r usando mis datos es el nombre de los datos o con el que r lo identifica que ahora se llama mis datos usándolo esto significa mis datos van a ser usados en y el comando para hacer gráficas usan en ggplot tú es el comando y lo único que de momento nos va a pedir es de dónde va a ser los que variables la que va a requerir para hacer los gráficos yo les comentaba que hay una variable que se llama smoker hay que tener mucho cuidado con las mayúsculas y minúsculas es algo que causa mucho conflicto a los que van iniciando que hay que tener cuidado con esa parte se llama a bueno los datos de mis datos vas a hacer la gráfica usando la variable smoker listo una vez que se tiene eso yo quisiera ver el gráfico y entonces ahora sí usando el usando el gráfico la información del gráfico vas a construir el gráfico en sí es lo que le vamos a decir para construir gráficos de barras y usa el comando de un bar con eso es más que suficiente para construir el gráfico de barras noten me dice que de 0 había 20 y de 1 había poco más de 20 eso es lo que me dice el gráfico sale en ocasiones quisiéramos mostrarlo en porcentajes en este tipo de gráficos en lugar de el conteo en bruto para hacer eso la barra las barras se pueden personalizar usando otra vez el comando a es y decirle sabes que la ye que es lo que estás graficando está en forma de proporción lo que estamos indicando volvemos a ejecutar esta línea 9 y me va a hacer nuevamente la gráfica y ahora noten que va de 0 a 0.5 porque más o menos la proporción obtenida nos gustaría que esto no fuera fueran porcentajes en sí para eso es necesario otro paquete el paquete el paquete el paquete ejecuto la línea para cargar mi paquete el paquete y le digo sabes que la escala de la variable ye que es continua porque noten que son porcentajes es una variable continua las etiquetas sabes que no me las pongas con numeritos de ese tipo ponme las en formato de porcentaje y ejecutamos de nuevo la línea y ya tenemos esa parte que otra cosa me interesa aquí puedo ponerle más puedo irme hacia abajo para seguir configurando mi gráfica y decirle sabes que abajo o bueno en la ye ye lab vamos a llamarle esto se pone siempre entre comillas entre apóstrofes vamos a llamarle porcentaje ejecuto de nuevo mi desti voy a poner una nueva gráfica y ahora va a decir aquí porcentaje y quisiera que no dijera smoker que no dijera fumadores en la en la en la en la en el x entonces x la fumadores o bueno fuma y listo es algo que se puede hacer con este tipo de gráficos de en r noten que cada elemento configura una pequeña más bien cada comando configura un pequeño elemento de la gráfica de esa manera el gráfico está como que en módulos que nos permiten su fácil edición estos paquetes ggplot string er scales son lo vamos a poner como paquetes de gráficos sí y esto es una gráfica de barras ahora los datos categóricos no siempre están codificados como números en ocasiones y tienen el texto sale algo que les voy que va bien en su actividad 2.2 esta es con la base de datos que van a estar trabajando durante todo el semestre que es la base de datos de de AMES que son los valores de y los precios de ciertas casas de de la ciudad de Iowa y varias características de esas casas si la idea es tener un modelo al final que prediga el precio de las casas sí pero para eso es necesario que ustedes conozcan los datos y lo primero con lo que uno tiene que iniciar es con la estadística descriptiva ahorita voy a poner de ejemplo si yo quisiera hacer una gráfica de barras ya con el dato de AMES rápidamente les digo sabes que se llama AMES y le voy a poner read ccb2 ahorita les explico porque cambio a ccb2 en lugar de ccb1 de dos puntos está en escritorio ya sé dónde está y se llama ameshousing.ccb es por el tipo de formato que en el que guardé el ccb que estoy usando el ccb2 pero usualmente ustedes van a poder trabajar con el ccb normal ok entonces ahí está AMES ya es la base de datos aquí está tiene 2930 observaciones 82 variables tiene el id cuánto mide del del frente el lote el área del lote y hasta el mero al final que no se alcanza a mostrar pero una de sus últimas variables es el precio es la variable 82 sale ok bueno dentro de todas estas variables hay varias que ustedes se fijan tienen texto una de esas es hitting y entonces la idea sería hacer lo mismo pero con esta variable que noten que tiene texto no va a pasar nada lo pueden seguir usando de hecho me puedo me puedo volar lo que ya escribí miren nada más que ahora no lo vamos a usar usando mis datos como se llama ahora los datos de donde salen los datos de AMES que variable ya no se smoke eres ahorita en mi ejemplo hidden y aquí es este combustible o algo así y noten que aquí tengo un ligero error porque los cálculos de la proporción están mal hechos todos dieron 100% si les llega a ocurrir eso es porque hizo mala está considerando malas cuentas en estos casos sí debido al los al texto entonces es necesario agregarle la parte de group número de un solo grupo o sea todos son uno y ahora sí algunos funcionan gas a gas w grab other wall es donde está ubicado el sistema de calefacción sí y este ya con eso tienen tu gráfico de barras la mayoría tiene gas está en gas ¿sale? esa es la idea y eso sería todo de este vídeo de gráfico de barras el archivo es lo voy a terminar guardando y lo voy a subir como un recurso se los recuerdo